Música Chicos, bienvenidos a un episodio de Marvel's Avengers Estamos aquí en este juego que, bueno, ya he subido varios DLC He conseguido incluso el platino años después de... Bueno, años tampoco, año y pico creo, no sé si... Creo que no ha llegado dos años después del juego Y hoy estoy aquí porque, ya lo estaré viendo en el título, en la miniatura y en todas partes Ha salido Spider-Man para PlayStation 4 y PlayStation 5 Lo que pasa es que no es un DLC al uso No es un DLC como los anteriores que tenían su historia y tal Sino que simplemente pues ha salido Spider-Man y se puede jugar con él Pero no hay historia, no hay una historia de Spider-Man En principio desbloqueas al personaje jugable y poco más Aquí está el asombroso Spider-Man Y aquí está fase 1, era una vez una araña Pero esto es una de las misiones icónicas, ¿no? Esto es una misión icónica Pues como tenemos de los diferentes personajes Por ejemplo, mira, aquí el Ojo de Alcon todavía no se ha completado Tampoco las de Black Panther Pero sí que hemos completado sus historias Pues de esto lo que tenemos es una cadena de misiones icónica Bueno, heroica o como se llame esto, sí Y... vamos a hacerla Nos dice, reúnete con Spider-Man en la ventana de la cubierta de mando en el transporte La ventana de la cubierta de mando, entiendo yo que es esta de aquí arriba ¿No? Vamos a ver Hola, Peter ¿Peter? ¿No está aquí, Peter? A ver Eh, la ventana de la cubierta de mando ¿Dónde está? ¿Eso no es aquí? No sé qué es lo que es la cubierta de mando No sé dónde está Peter, vamos a buscarla ¿Peter? Aquí está, aquí está Natasha, Natasha, ¿dónde está Peter? Ah, vale, sí, 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 bueno, tampoco me encuentras aquí tú ya La ventana de la cubierta de mando No, 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 no sé qué es lo que está A ver De la araña sospechosa ¿Cómo de la araña sospechosa? No pinta bien Hola, otra vez, agente Barton A ver De la araña sospechosa Ah, amigo, hostia, qué guapo Vale, 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 vale Interacción de grupo, a ver Ojo Oh Wow, Spiderman, tío Por fin, por fin Spiderman en el juego de Vengadores, ¿eh? ¿No habla? Hola, Nueva York, aquí vuestro amigo y vecino Spiderman Quería dar señalas de vida, pero Seguro que os estabais preguntando dónde me había metido Ah, venga, chicos, que estoy hablando con mis fans ¿Pero qué es esto? ¿No está animado esto? No, en fin, que he estado bastante ocupadillo y no No es porque He estado trabajando con los Avengers Es como un segundo burro No es fácil acabar con una corporación multinacional Sobre todo Cuando a los de tu equipo los han declarado forajidos Pero aún así Encontramos tiempo para quedar fuera del trabajo Mira, está con Key La verdad es que he tenido mucho más tiempo libre desde que he venido al grupo Os contaré un secreto ¿Por qué no está sonando? Los Avengers son súper normales cuando no están machacando los manos Son como una gran familia de aéreos que trabajan juntos y que se ayudan Pero que buscan un rato para divertirse No es que haya estado gastando Luchar junto a los Avengers es un trabajo muy serio Pero ya sabéis cómo es lo de andar siempre salvando a la ciudad Sin compañía Es bastante solitario Ahora he conocido a gente guay Stark Mala He ido a cantidad de sitios fantásticos Será de Surio Ya sabéis que jamás me iría de Nueva York Soy siempre mi prioridad Pero los Avengers no se parecen a ningún amigo que haya tenido Ha estado Bastante chulo Lo siento, me estoy anticipando mogollón Dejad que rebobino Empezaré por el principio ¿Esto es una historia? A ver, a ver ¿Puedo parar esto? No está sonando nada No, no El audio juega El audio El audio suena El audio sena Parece que esto no está baulado ¿Será seguro, verdad? Sí, totalmente seguro ¿Qué podría salir mal? Este es el Quinjet Vale, debería haberme lo pensado mejor Gil debería llamar pronto para informar Eh, gente Tenemos visita Bueno, deberíais considerar lo de instalar un timbre O incluso una puerta ¿Puedo entrar ya? Ojo Este doblaje de Peter no es el del juego, creo Vale, Spiderman Hablemos ¿Spiderman? ¿Cómo es Spiderman? Es Spiderman ¿Cómo es Spiderman? ¿Cómo es Spiderman? ¿Cómo es Spiderman? Spiderman lucha contra los malos en Nueva York desde siempre Perdón, he estado cinco años congelado Y en el espacio Yo vivía en una caravana Con internet Me sentiría insultado Pero un 50% de reconocimiento vale Ima tenía un expediente amplio sobre él Sin su identidad Cobras bien tus huellas Vaya Viniendo de ti No puedes ver bajo la máscara Pero me he puesto colorado Eso no explica por qué colgabas en nuestro helitransporte en pleno vuelo Sí Necesito a bailarina Ayudó a mi colega a pasar inteligencia de Ima a la resistencia hace tiempo Yo esperaba Te escucho Guay Vale Creo que Ima trabaja en algo gordo Como... En plan arma química Me está costando concretarlo Porque los archivos que saco de sus servidores están súper censurados Los documentos tienen más barras negras que el arte moderno ¿Y...? Y... Estoy intentando dar con su proveedor Pero... Bailarina tiene que descodificarlo para que yo pueda entrar en una instalación Puedo ocuparme del resto Echemos un vistazo Si tienes razón sobre Ima Te ayudaremos a entrar ahí Quédate hasta que empecemos Tony Nat No es para tanto De verdad solo es para entrar Seguís caminando Vale Soy un... Experto en que me dejen colgado ¿Lo pilláis? ¿Colgado? Para mí es gracioso Pero vaya, no tenéis por qué venir, ¿eh? Lo sabemos Pero aún así vamos a ayudarte Y no... Necesitas llevar esa máscara aquí con nosotros No es tanto por mí Hay gente en casa a la que proteger Y la máscara me ayuda Eh, lo entiendo En casa tampoco saben que soy Miss Marvel Menos a Boo, claro Pero... Con o sin máscara Todos necesitamos a gente que nos entienda Hasta... Las rarezas Sobre todo esas Sobre todo esas Las rarezas En fin Echa un vistazo Thor y Hull compiten en la Salaharm Pero seguro que los echas ¿Salaharm? ¿Es nombre literal o irónico? Ya verás Bienvenido al quimera Spider-Man Gracias Esperemos que esto haya sido una buena idea Tío, esperemos que por una vez hayan hecho algo bien, ¿no? En el juego Vale, nuevo tutorial dejar disponible Vale, vamos a hacerlo, por supuesto Para ver los principales movimientos Spider-Man Aquí lo vemos Spider-Man Aquí lo llaman Spider-Man Pero bueno, da igual Spider-Man, Spider-Man, como sea Eh... Nuevo archivo de audio Nuevo archivo de audio Vale ¿Qué es esto? Eh... Spider-Man Spider-Man contra Ima Hey Liz, ¿estás por ahí? Vale O estás bajo tierra sin cobertura O me odias Ojalá sea lo primero ¿Puedes llamarme? ¿Podemos quedar? No Vale Ok Deja al menos que me disculpe No sé qué te contó Ima en tu entrevista de despido Pero yo les dije que tú no tuviste nada que ver No me creyeron Liz, lo siento muchísimo Sé lo mucho que esas prácticas significaban para ti No, no lo sabes Si no, no hubieras sacado información de los servidores de Ima ¿Cómo se te ocurre? Liz, no puedo hacer el tonto Esta vez no No quiero meterte en más problemas Pero estaba pisconeando por una buena razón Te lo juro No creo que Ima esté siendo sincera Sobre muchas cosas Ni siquiera sé si es seguro ponerlo por escrito ¿Quedamos y tomamos un café? Limítate a dejarme en paz Por favor Liz ¿Quién es Liz? No sé quién es Liz Pero es la infiltrada de Peter En... Ima No sé quién es, tío Estoy pensando quién es Liz, tío No tengo ni idea de quién es Liz No tengo ni idea Pero bueno, vamos a ir a la sala de Harman Vamos a hacer el tutorial Y después de eso, sinceramente No sé qué más se puede hacer con el Spider-Man Pero bueno Haremos todo lo que se pueda, claro Eh... ¿Hara, Harman? ¿Es esto de aquí? Sí, Harman ¿Hola? James Wu Con máquina, James Wu ¿Tengo que hablar con él? ¿No? No, no Directamente por otro ¿Completo el entrenamiento? No me jodas que tengo que ir No me jodas que tengo que hacerlo desde la mesa de guerra ¿En serio tengo que hacerlo desde la mesa de guerra? Joder Pero tío A ver Entiendo que lo puedas hacer desde la mesa de guerra Pero tío Ya que me he venido hasta aquí, hasta la sala ¿Por qué no me dejáis interactuar aquí? A ver Nada, nada, nada Tengo que ir a la mesa de guerra Tío Estoy flipando Estoy flipando Por cierto ¿Los nuevos personajes tienen habitaciones aquí? No tienen, ¿no? Kate Bishop Ah, pues sí Mira, Kate Kate tiene una habitación ahí Kate tiene una habitación ahí A ver Esta la de Tony Kate es la única que tiene, ¿no? Clint no tiene Clint no tiene habitación Pero es que también te digo No tienen espacio para poner más A ver Esta es la habitación de Kate Pero no tiene habitación Clint Ni tampoco Tachala No Pues molaría que tuviesen, tío No sé En otra zona o algo Lo que pasa es que claro Esto tiene Tiene el espacio que tiene Tampoco te podéis inventar ahora De aquí espacio De nada O sí O sí Al final Lo justifican con que han hecho una ampliación Y ya está Bueno, vamos a hacer Vamos a hacer El entrenamiento este Venga Vamos a hacer el entrenamiento con Spidey A ver qué Nos ofrece Spidey Vamos a verlo en combate Por primera vez El traje es el El clásico, ¿no? Traje clásico Después tendrás ahí un millón de trajes para poner Pero el traje este Pues ese, clásico Básicamente A ver Impulso contra la araña Pulsa X cuando estés en el aire Para disparar un impulso contra la araña Hace las cornisas o barras cercanas Si a ciertas una cornisa Te llevará rápidamente a esa Mientras que si te enganchas a barras Provocarás un bada Vale, sí Lo que viene a ser Lo mismo que con todos los personajes Vaya Lo que viene a ser Lo mismo que con todos los personajes Como digo Todos tienen el mismo mecanismo de salto Y de agarrarte a los sitios y tal Quitándolos que vuelan Balanceo contra la araña Cuando estés en el aire Mantén R2 para usar balanceo contra la araña Y recorrer largas distancias Vale Uy, mira como me he quedado enganchado ya la cornisa Vale Vale, mecánica parecida a esta A la del juego de De Spider-Man Vale Muy bien Evasión perfecta Vale, bueno Lleva básicamente al círculo para evadir Sentido arácnido Se le activa el sentido arácnido Hostia, mira, mira, mira como se le pone la cabeza Wow, 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 wow Vale, ya está Me da blindaje Vale, vale, vale Si hago una evasión perfecta Me da Se activa el sentido arácnido El sentido arácnido Y me da Y me da blindaje Carga el medidor intrínseco del sentido arácnido Realizando ataques ligeros y pesados Cuando esté lleno Spider-Man puede realizar Eventamente un derribo Sobre los enemigos Sin necesidad de aturrirlos primero Tiene buena cuenta eso, ¿eh? Mira, mira, mira como vamos cargando Vale, cuando nos tengamos cargado Podemos hacer un derribo Ah, que pierdo Vale, pierdo La Pierdo la sobrecarga Pierdo la sobrecarga y se me golpea Vale, estoy en modo sobrecarga activa Cuando se llena Vale, ¿veis? Se me ha sobrecargado eso Vale Tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta, tiene buena pinta Los combos, los combos de momento están bien Ya veis, tened en cuenta que esto está nivel 1, ¿eh? Que después empezamos a meter las habilidades y cosas Y mejora muchísimo Nace de la araña Se mantenga lejos y usa redos para disparar proyectiles de araña De la araña a sus enemigos Cuando se llene el medidor de enredo De estado de enredo El enemigo quedará temporalmente inmovilizado E incapaz de atacar Llegados de la compañía de Clau Un poquito pesados estos enemigos Mira, se le pone ahí el enredo, ¿no? Joder, me está andando, me está andando, chaval Ah, que me quedo sin Me quedo sin telaraña ¿Qué hace? ¿Que la recargue o algo? Vale Vale, hay un enredado ya Ahí está recargando Joder, tío, me están andando esta gente, ¿no? Un poquito pesados, ¿eh? Vale, ya está Joder, qué pesados los tíos estos disparando Qué pesaditos Tarda mucho en enredarlo, por cierto Tarda demasiado en enredarlo A ver, pulsa R1 para disparar una bomba de araña Que inflige daño de estado de enredo en una zona amplia Vale, esto del estado de enredo es una cosa nueva, ¿eh? Esto es algo nuevo Es ideal para inmovilizar grupos enemigos ¿Vale? Vamos ahí ¡Bum! Vale Vale, voy a coger Voy a coger carga Vale, tenemos otra bomba ahora Vale, ¿eso qué pasa? Que no se ha considerado un grupo nuevo Esto sí de ahora, ¿no? Vale, ahí está, perfecto Oye, mola, mola, mola De momento me mola, ¿eh? De momento me gusta Me gusta Spider-Man Spider-Done Pulsa L1 para desplegar a un Spider-Done Compañero que dispara proyectiles de tres arañas A dos enemigos cercanos Mantén el L1 para fijar el área de defensa Que patrullará el dron Tócale L1 para hacer que el Spider-Done vuelva a Spider-Man O sea, que lo puedo mandar por ahí Bueno Ahí va Vale Lo he dejado en esta zona Y ahora puedo decirle que vuelva conmigo Tócale L1 para hacer que vuelva Vale, vale, vale Interesante, ¿eh? Spider-Done tiene la bomba de la araña Bola de demolición Hostia, está guapo esto, ¿no? Hostia, está guapo esto Esto no aparece en el juego En el juego de Spider-Man, ¿no? L1 va a ser reúno Para crear una bomba de demolición Hecha de terarañas Y esta porra contra el suelo Activar demolición también proporciona armadura Que reduce la gravedad de las reacciones Al impacto del daño recibido de unos 25% Además, aumentar el impacto del daño En los ataques cuerpo a cuerpo Un 15% Vamos, que esto Me invita a ser la hostia Pero mira, pum Enemigos he derrotado dos o tres Bueno, otra bola de demolición Pum Hostias Ataque gordo este, ¿eh? Oye, oye Tiene buena pinta, ¿eh? Me mola, me mola A ver Usa evasión perfecta Impulso contra la araña Balanceo contra la araña Arribos intrisos en el sentido arácnico Arácnido Ataque de esa distancia Cuando lanzo contra la araña Es para derrotar a todos los enemigos Vale, vale Sí Tengo que derrotar a nueve enemigos Vale, mira Así de primera Os voy a tirar aquí a una bombita Que os deje por ahí liados Y os voy a tirar una bola de demolición Aquí a los gordos No, no He tirado el tron Vale Vale Me vale Vale, vale Con el enredo Se quedan ahí enganchados Pero no mueren, ¿eh? Que se pueden soltar después Que se venga el tron conmigo Vale ¿Todos muertos? Sí Ah, que podéis dejar esto pulsado Espérate, espérate Uy, que lo de lanzateraraña Lo puedo dejar pulsado, parece Vale Hemos completado esto Perfecto Perfecto Entrenamiento completado Vale Chicos Tiene muy buena pinta, ¿eh? Tiene muy buena pinta Me gusta, tío Me gusta bastante Me gusta bastante Ahí está Conseguimos experiencia Subida a nivel 2 Vale Tenemos un punto de habilidad Y tenemos Registro de patrulla semanal ¿Esto qué es? No sé qué es Y un cómic y también el tor Vale ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Hay algo más que hacer? ¿O ya...? O ya se ha acabado La historia de espadina A ver Frustra la investigación de IMA Derrotando enemigos Usa ataques únicos Contra enemigos Usa ataques poderosos Contra enemigos Pues... Efectivamente Esto se ha acabado ya Esto ya... Esto ya se ha acabado Vale Digamos que... Bueno, ese rojo Mola mucho Digamos que... Eh... Sí, sí Digamos que esto se ha acabado Digamos que esto se ha acabado ¿Vale? Lo que es Lo que es Historia de Spiderman Esto se ha acabado ya Bueno, voy a viajar al puesto Igual no, eh Igual no No, pero en principio se ha acabado ya Porque es lo que decía No trae una historia como tal Bueno, por lo menos han presentado al personaje y tal Por lo menos ha habido aquí una pequeña presentación del personaje Dicen que Spiderman ha estado investigando aquí a los de IMA Que tiene un audio de Liz Tiene un audio ahí hablando con Liz Que no sé quién es Liz Pero ha estado hablando con ella Y en la que le ha ayudado a sacar información de IMA Y ahora Pues se lo ha comentado a los Avengers Y los Avengers le van a echar una mano Y es por eso que vamos a poder utilizar a Spiderman aquí Pero esto parece que no tiene más recorrido De hecho, según lo que yo he leído Es que esto no tiene más recorrido No, no No hay una historia como tal Pero bueno Vamos a ver lo que nos ofrece el juego Supongo que alguna cosita ofrecerán, ¿no? Si no ofrecen ninguna cosita Pues hombre Tampoco voy a alargar yo mucho Es que si no hay historia, no hay historia Es que así está el tema, ¿no? Si no hay historia, no hay historia Esto porque es de noche No hay nadie aquí Tengo algo que hacer No, me marca aquí A ver, voy a hablar con Natasha Hola Nat ¿Algo que hacer? Spidey, es Spidey, tío Casi me sentiría mal al pegarle Si no fueran unos ególatras obsesivos Nat, no hay más que hacer, ¿no? Bueno, 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 bueno Como ha bajado por ahí, ¿no? Pero bueno, Spidey, controla Pues chicos, lo que decía Aquí no hay más que hacer Simplemente ya puedes hacer cosas de imá Sí, básicamente Vamos a hacer una cosa Vamos a coger Y vamos a hacer algún Algún puesto de estos de Me da pena, ¿eh? Me da pena que no vayamos a disfrutar Del potencial De Spiderman Me da pena Me da pena que no vayamos a disfrutarlo, ¿no? Pero tío, es que si no hay Si no hay una historia que jugar Yo no voy a estar aquí Que no A ver, cuando yo subo algo de un DLC Os subo la historia del DLC Os subo la historia del DLC Y aprovechamos para Utilizar y probar el personaje Si aquí no hay nada de eso Pues es que no sé qué deciros Os puedo decir que voy a hacer una colmena, ¿eh? Voy a hacer otra colmena más, ¿eh? Una mierda voy a hacer yo una colmena No vuelvo a tocar una colmena, vaya Y no sé, podemos hacer un sector de estos De villanos Ahora está el evento este de Sector de venazas de Vibranium corrupto A ver, podemos echar un vistazo a esto, ¿no? Quizá Esto del Vibranium y tal Lo que pasa es que para esto Claro, tengo que completarlo con el personaje en particular Tengo que completarlo con el personaje en particular A ver, aquí hay uno de aumento de potencia Mejora cualquier objeto de equipo Para aumentar su valoración de potencia ¿Qué tonterías esta? Ni siquiera puedo marcarla como... ¿Por qué no puedo marcar para seguir? Esta sí puedo marcarla para seguirla, por ejemplo Vamos a marcar para seguir estas dos ¿Y esto qué es? Iniciativa Avengers ¿No puedo marcar esta? ¿Por qué no puedo marcar esta? Por algún motivo no puedo marcar esa Completa el sector de villanos contra todo pronóstico Bueno, he marcado aquí varias cosas Vamos a ver si por potencia Que tengo ahora mismo puedo hacer alguna Espero que sí Y bueno, pues hacemos alguna historia Es que claro, esto tiene potencia 40 Y yo ahora mismo estoy en potencia 1 Ese también es de 40 Es que ese es el problema Es que ese es el problema Con el nivel que tengo ahora mismo Es que puedo hacer poco... Poco o nada Puedo hacer poco o nada Mira, vamos a hacer alguno de estos de Vibranium Y ya está Venga, vamos a hacer esto, tío Y poco más, sinceramente, poco más Vamos a completar los desafíos estos de la cadena Heroica de Spider-Man, pero... Es que esto no tiene más recorrido, chicos A ver, voy a activar el matchmaking Se lo doy a listo Mira, no se ha unido nadie Da igual Vamos con Kamala, con Hulk Y con Thor Y vamos a ver a Spidey en combate A ver, yo he acabado muy quemado del juego Pero el juego está interesante, ¿no? Están constantemente incluyendo skins Cada poco tiempo están incluyendo personajes nuevos Aparte de todos los iniciales, que eran 6 Han incluido a Kate Bishop A Clint Barton A T'Challa Y ahora Spiderman Y tienen intención de seguir añadiendo más personajes Más skins, más historias Entonces... Creo que es un juego que va a tener recorrido Y que va a durar lo suyo Lo que pasa es que yo he acabado bastante quemado Tengo casi todos los personajes al 50 Y al final creo que se hace un poquito repetitivo Pero al que le guste el juego Y sobre todo el que tenga amigos para jugarlo, ¿no? Yo creo que eso también ayuda Le puede meter duro a los eventos Y intentar conseguir todas las skins Que creo que se puede conseguir todo Se puede conseguir pagando Pero casi todo se puede conseguir también Jugando, ¿eh? Simplemente jugando Puedes acabar consiguiendo todas las skins Creo Creo Porque al final consigues unidades Y con las unidades compras skins En la tienda del juego En la tienda La tienda del juego No la tienda de pago Sino la tienda de verdad del juego Entonces Creo que... Creo que está Que está muy interesante, ¿no? Y tiene un montón de personajes Que te puedes especializar en algunos Además, incluyendo Incluyendo lo de las maestrías Que tiene... Tiene muy buena pinta, tío Vale, si le doy a círculo en el aire Lo podemos usar para esquivar Deben saberlo Vale, pues vámonos para acá Hola, buenas tardes Mira, a este le vamos a meter aquí ¡Bum! ¿Has dado? No me lo puedo creer ¿Cómo que no le he dado? Tírate dentro de la banda ¿El drone supuestamente es evasivo? Supongo que es evasivo Porque te puede currir en tu zona Pero... No le veo yo mucho... No le veo yo mucho lo que tiene de evasivo Vamos a tirar aquí la bomba de la araña ¡Pum! Vale, 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 vale Vamos a ir completando desafíos Vale, tengo la sobrecarga Tengo la sobrecarga lista A ver Vale Ahora estoy con la sobrecarga activa Pero no sé qué significa esto Bueno, puedo hacer el derribo Pero aparte del derribo Parece como si pudiese hacer algo Mira, mira, mira Como he arrastrado el enemigo con las telarañas Movimiento muy del juego original Lo que pasa es que aquí hay muchísimos más enemigos Que en el juego de Spiderman En el juego de Spiderman Te pueden aparecer enemigos y tal Pero aquí es que empieza a descontrolarse Empieza a salir enemigos De las piedras Vamos, vamos, vamos Libramos a este también Esta misión, por cierto Es una que he hecho bastante Para conseguirlo De liberar a 100 prisioneros Esta misión la he repetido muchas veces Por eso La conozco perfectamente Me ha venido directo aquí Porque sabía lo que había Que parece que no Pero Spiderman Claro, es que Spiderman Tiene súper Tiene súper fuerza Y mete aquí unas hostias Está metiéndole unas hostias aquí A Alexo Este Bastante interesante Subimos a nivel 3 Vale Vale Vamos a tirar la bomba a este Vale, mira Todo lo hago Aquí ha salido uno Venga A ese lo he tirado Veis, mira Puedes dejar esto pulsado ¿Y qué pasa si lo dejo pulsado? Uff Chua, le he metido a ese Récord, dice Vale, vale, vale Tengo que derrotar enemigos Llevo 18, pone Para estos objetivos No sé si te cuento también Los que matan tus Tus aliados Creo que sí Seguro la zona Por aquí había visto uno Hola, buenas Vale, 20 Porque estos dos han caído Vamos Dispara allí Todas las celdas abiertas Buen trabajo Ah, mira Si apunto Vale, si apunto Le doy al cuadrado Para recargar Recarga Vale Vamos para allá Buah, esto Y esto de Esto de ir con las telarañas Colgándote Esto es una maravilla Esto es una maravilla Tío Tenía que ser así No podía ser de otra forma El desplazamiento De Spiderman No ibas a ir corriendo Y tampoco podías ir volando Tenía que ser así No había de otra Vale, protegemos a los inhumanos Vamos a sacar el dron Venga, el dron que empieza aquí A hacer cositas Venga, vamos Vamos El dron revienta Parece que no Parece que no El dron revienta Tío Hostias El B, el B, el B Hostias, ¿qué está pasando aquí? El dron El dron que venga aquí Vale, se ha acabado ya el dron Vale Vale, se ha caído Perfecto A ese Le voy a disparar un poquito El B, ¿cuál es, tío? Vale, el B es este de aquí ¿Qué ha pasado con ese? Como ha desaparecido ese, ¿no? Pues mira como se le marca la cabeza, tío El El sentido arácnido, ¿no? El peligro Vamos, vamos, vamos Van 33 Hulk aplasta Hulk aplasta y la lía, eh Hulk aplasta y la lía bastante, eh Vale, tenemos aquí la zona cero de Hulk Toma bomba Por listo Vale, tú, 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 tú Vamos a matar a este Ahí está, fuera A ver, tengo un cargado de atraraña Uf, no, no le he dado Vale A ver A ver Uh, vale, vale, vale Con el triángulo Vale, vale Con el triángulo me acerco Me acerco al Al tío para disparar Para atacarle Vale, que esto Esto es igual en el juego, eh Esto es igual en el juego Cuando vas al triángulo Te Lanzado solamente le harán ya al enemigo Para ir a golpearle, tú Vale Vamos a recoger todo esto No, pues no hay nada que recoger Parece que estoy a tope Las heroicas las tengo cargadísimas Venga Pues vámonos entonces a la instalación de IVA Vale, esto es lo del Vibranium corrupto este ¿Veis que a mí me parece Descarga de atraraña? Toda la sensación De que en algún momento Da la sensación De que en algún momento Voy a tener Otro tipo de Voy a poder lanzar otra cosa, eh Me da esa sensación ¿Esto qué es? ¿Esto qué está marcando aquí? Vale, esto simplemente Para decirme que Oye Que aquí Vibranium, ¿no? Los cúmulos Absorben energía cinética Y la usan Como una especie De escudo temporal No pueden ser destruidos En ese estado No sé de cómo está hablando Jarvis Porque esto está Recibiendo que Está a punto Está a punto De destruirlo esto Bueno, nos hemos cargado dos Y quedan con otros dos No sé esto para qué vale Pero Como un Como un HULP, ¿no? Componentes moleculares Vale, ya está Pero ya está Parece que ya está Ya HULP se lo ha cargado ese Y estaba casi entero Pues nada Vamos para allá Carga Jarvis en el terminal Vale Vamos a cargar a Jarvis Y ahora vamos a tener que defender La zona Hasta que Jarvis Toma el control No Alguna cosa Sí Vale, este Ahí está Hasta luego Oye, mola Spiderman Mola Spiderman Y es lo que he dicho Es una pena Que vaya a utilizarlo poco Porque yo Poco voy a jugar Sinceramente Después de Después de grabar este vídeo No me voy a engañar Tío Spiderman mola Pero si quiero jugar con Spiderman Pues Me juego Me juego el juego de Spiderman Y aquí ya La verdad Que poco me queda por hacer No, porque yo no No soy de jugar Y seguir todos los eventos Del fuego Ni mucho menos Y si con el poco tiempo Que tengo Como para ponerme a jugar Al juego de los Vengadores Al que le he metido Tres mil cuatrocientas Vamos a ver Vamos a Uf, cuidado ahí Vale, me ha metido Me ha metido una buena Vamos a darle aquí duro Bum Vale, mira, mira Lo hemos dejado aquí Completamente enredado Vale, al carrer Venga, va, va Tengo que seguir matando Tengo que seguir matando A ver si llego A los cincuenta Estamos cerca A los cincuenta Vamos a golpearle Para este Ahí está Ahí está Venga Cuarenta y seis Cuarenta y siete Cuarenta y siete Estamos ahí, ahí Ahora ha llegado a los cincuenta ¿Qué otras? ¿Qué otros objetivos tenía? ¿Qué otros objetivos había aquí? Usa ataques únicos Contra enemigos ¿A qué se refiere Con ataques únicos? Y usa ataques poderosos Todos los ataques únicos No sé lo que es Que es un ataque único Los poderosos Supongo que serán Los ataques pesados Los únicos No sé lo que es Yo no tengo ni idea De lo que es No sé cuál es la referencia De ataques únicos Cuadrado mientras espinta Estoy viendo un poquito aquí Las habilidades A ver qué podría poner Disparo doble Tras esquivar o evadir Para disparar rápidamente Al enemigo Dos proyectiles de la araña Que inflijo mayor daño Esto enredo Vamos a ponernos esto Que tiene buena pinta Tiene buena pinta De ese y esto A ver qué vale Cuadrado tras una versión Perfecta para lanzar Los objetivos rosaides De una patada A ver Eso no está mal Eso no está mal Venga vamos a poner eso Y me queda otro puntillo Que va a ser Pues Catarata arácnica Diángulo mientras espintas Para lanzarte hacia adelante Y asestar un fuerte puñetazo Con gran cantidad de daño De aturdimiento Venga vamos a ir poniendo Algunas habilidades Con estos niveles Que hemos pillado Y lo del ataque Lo de los ataques pesados Bueno vamos a intentar Intentar hacer algún ataque pesado De estos Lo de los ataques únicos Es que no sé qué es No sé qué es un ataque único No sé qué tengo que hacer Para eso Thor tranquilo Tranquilo Thor Estamos en el ascensor No tienes que correr Tranquilo Thor 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 tranquilo Carga de estándar Thor Ahí va el tío Ahí va el tío A lo suyo En qué banda Vale Llega la celda De los inhumanos Bueno no me voy a parar aquí A matar 3.400 enemigos A no ser que sea Imprescindible ¿Es imprescindible? Pregunto ¿Es imprescindible? No No es imprescindible Pues entonces No me voy a parar A matar 32 enemigos La verdad Continuamos al siguiente destino ¿Esto qué son? ¿Los que están en 4 celdas? Ah amigo Ya os conocía yo a vosotros Ya os conocía yo a vosotros Pues hay que liberarlos De las celdas Vamos a por ello Vale Vale perfecto Van 48 Vale 50 Vale Usa ataques poderosos Mira Esto está sirviendo Como ataque poderoso Vale Y lo bueno es que caen Caen muy fácil Pero Esto va con tiempo Está igual Es tiempo de sobrar Es tiempo de sobrar Pero tío Pero Engancha aquí Ahí Eso es Engancha el dron Engancha este Pero si lo tienes aquí de frente Tío Vale 18 Dice aquí que van ya Vale Los ataques poderosos Parece que los voy a conseguir Y lo otro pues Lo otro a ver qué es Lo otro a ver qué es Porque no lo tengo claro Joder Me lo ha quitado ahí Qué mala Ahora vamos a activar Por ejemplo esta Y ahora Con esto no voy a perder tiempo Esto hay que ir a reventarlo Toda hostia Que se vuelva a poner El escudo activo Y Y no No apetece Vale Uno fuera Compañeros Podríais estarme una mano Que veo que los voy a tener Que quitar yo los cuatro A ver Si no me quitáis los escudos Y tampoco me defendéis De los enemigos que hay aquí ¿Qué vais a ser dentro? Porque sois tres más ¿Eh? Madre mía Madre mía por favor Madre mía Como se han puesto en un momento Aquí esta gente Vale Vamos a subir por aquí Por ejemplo Tú Y tú Este de aquí A ver ¿Cómo vamos con esto? Así por curiosidad Vale Me queda un ataque poderoso Y llevo dos de quince Dos de quince ataques únicos No sé cómo los he hecho No tengo ni idea De cómo lo he hecho No tengo pero Pero ni idea Ni idea Vale ¿Eso es un ataque poderoso? Es que esto En principio antes Me los estaba contando Como ataques poderosos O sea yo he llegado ya a veinte y cinco Ah He llegado a veinte y cinco Pues me lo podrías haber marcado Dijo Digo yo ¿No? Digo yo que no lo podrías haber marcado Los enemigos lo que pasa es que No son ilimitados No creo que ahora mismo No hay ninguno En cuanto active esto de la celda Volven a aparecer Pero creo que ahora mismo No hay ninguno Vale Efectivamente ya hay enemigos otra vez Pero claro Si ahora solo están estos enemigos aquí Entiendo que mis aliados Van a venir aquí A evitar Que a mí me estén atacando constantemente ¿No? Si me están atacando Tres, cuatro A la vez ¿No? Eso es lo que yo pensaba Ya veo que no está ocurriendo Vale Solo queda este Venga Joder a este escudo Por favor Vale Joder a este Vale Ataques únicos Llevo dos ¿Será esto al cuadrado pulsado? ¿Eso al cuadrado pulsado es un ataque único? Sí Sí es Vale Pues a este ya voy a aprovechar Para hacer un derribo Vale Tengo que hacer Ataques de cuadrado pulsado Ataques de cuadrado pulsado Vale A ese ya A ese no va a valer Pero a este otro sí Y a ti también Y a ti cuando te levantes Otra vez Y a ti No A este no Vale Ya hay uno Vale Y a ti Ahí lo tenemos Y a ti Ahí lo tenemos Y ahí Venga Y Vale No sé cuánto llevo Te vamos a golpear Otro más Y a ti también Te vamos a golpear Y voy a echar un ojo ¿Están contando? Están contando Están contando Queda uno Vale Ahí está Mira Subimos de nivel Perfecto Vale Venga Pues nada Peleados aquí con todo el mundo Y yo voy a mirar Tenemos ya un nuevo objetivo Porque si tenemos un nuevo objetivo Estamos en una nueva fase Mejor la imagen pública Es para irme Completando zonas de guerra Es una tontería esto Los archivos de audio Seguramente estaría interesante Escucharlos Todo lo que es de historia Digamos Que es poca Lo vamos a ir viendo Con los archivos de audio Me parece insuficiente Como para dedicarle mucho tiempo Y más teniendo en cuenta Que lo único que tenemos que hacer Es ir completando zonas de guerra Y que Lo vamos a ir viendo con eso Lo dejáis por favor Que lo voy a tirar el drone Para que me dejéis en paz Vale Y me queda una Que vamos a hacerla Pues ya Ya Pensamos a subir por ahí Vamos a por esta Vale Activamos Quieto, quieto, quieto Spidey, spidey Aquí, tranquilo Tranquilo que diría Florentino Pon morir Morir Por favor Morir ¿Por qué están mirando? ¿Por qué miras? ¿Por qué miras? Que te vayas por ahí Que te vayas por ahí Que me dejes en paz Tío, pues estás casi enredado Tío, estás casi enredado Lo del enredo Tío, no sé si habrá alguna Habilidad que mejore Porque, madre mía Es que no he enredado una mierda Es que no he enredado una mierda Chaval A ver Dale aquí Dale, vamos Vamos Bueno Ha venido este aquí Hacerme la carga Que parecía Parecía, no sé Parecía el viol con Nacho En el penalti Que no le he mirado Contra el Villarreal O el Madrid Había un toro He perdido bastante tiempo Puede ser que tenga que desactivar Los escudos otra vez A ver Si lo consigo Yo voy a ser justito A ver, a ver Ojo, ojo, ojo Vale, lo tenemos ahí Mola, mola, mola Mola Spider-Man Mola Spider-Man Una pena como digo Que no haya incluido historia Yo entiendo que tampoco Incluya historia Porque como es Un personaje exclusivo De Playstation Y tal Por ahí puede ir el tema De por qué no De por qué no ha incluido historia En fin, es una pena Que no haya incluido historia Pero me parece un personaje Muy interesante Por supuesto Top absoluto Y que Bueno, pues lo dicho No No hay mucho más Que ver con él No, es simplemente Ir haciendo zonas de guerra Ir completando la cadena Esta de misiones Pero no es No es nada más Vas a ir consiguiendo Archivos de audio Que vas a ir Conociendo cositas Pero Pero no hay No hay misiones nuevas Digamos No hay misiones nuevas Y eso Y eso pues es lo que es A ver Está mirando esto Pero tampoco me parece Nada del otro mundo Ah, mira Esto puede estar Lo más interesante Con el mismo volver Vale Bienvenido a Lilo Caerle bien a los Avengers Creo que ya les caes bien No sé yo Creo que he pillado a Iron Man Lanzándome una mirada asesina En el laboratorio Solo es su cara Lo prometo Pero déjame pensar ¿Sabes cocinar? He oído que le gustan Las galletas Ya Bueno Los hornos y yo No nos llevamos muy bien Por eso dependo De pizza De a dólar Y puestos de comida Jalán Joder Mataría Por un kebab Ahora mismo Téntrate Jersey ¿Cómo hago para caerles bien? O que al menos Me toleren No creo que tengas Nada de lo que preocuparte La viuda Confía en ti Así que el Capi Confía en ti Tony y Bruce Son tíos de ciencias Así que si hablas Friki con ellos Se adoptarán en un periquete Y a Thor Le cae bien Todo el mundo Así que relaja Te estás rayando Por nada ¿Prometido? Supongo La verdad es que No esperaba Que el curro de superhéroe Tuviera Tanto factor social Jamás se me dieron bien Esos talleres De hacer contactos Hey ¿Te sirve de algo? A mí me caes bien Vamos a hacer Supercolegio y serfidi Ya verás Sabes que iba en serio Con lo de que esto Era algo puntual ¿No? No tengo intención De quedarme nuevo Ya, ya Te creo muchísimo Carita con guiño Ya, ya Algo puntual ¿No? Como la ayuda de Chachala Que al final también Es otra más del grupo Y para darle también Consistencia A que siga Siendo un personaje jugable En fin chicos Pues esto es lo que hay También han incluido Esta mecánica nueva De envíos Por lo visto Si Puedes ir comprando envíos ¿Vale? En uno de estos envíos Te puede tocar La armadura esta De sigilo guacandiano Bueno, el atuendo este De sigilo guacandiano De Iron Man Pero si Compras 100 Lo garantizas Lo consigues garantizado Mira, ahora por ejemplo Te dan El atuendo legendario El Tor En esta caja Y esto lo van actualizando Por lo visto Lo actualizan una vez al día Lo actualizan una vez al día Mira, dice ahí Los objetos que ya tienes Se descompondrán en un titular De 1750 fragmentos Ah, mira Porque este te da por ejemplo La de Capitán América Comandante encubierto Que es un atuendo Que yo ya tengo Pero bueno, aquí Con unidades Vale, que las unidades Las consigues jugando Con unidades puedes ir consiguiendo Todos los atuendo realmente Necesitaría 50.000 unidades Para conseguir esto Garantizado O tener suerte De que en alguno te salga Tienes 35 días Tienes Menos poca cosa Y nada Pues esto es lo que hay chicos Esto es Marvel's Avengers Esto es el DLC de Spider-Man Supongo que lo subiré En un único vídeo No lo sé En uno o en dos Ya veré Y chicos Espero que os haya gustado el vídeo O los dos vídeos O lo que sea No es un DLC como tal Bueno, sí Es un nuevo personaje jugable Pero no es un DLC Vamos a dejarlo ahí ¿Vale? Es un nuevo personaje jugable Que es Spider-Man Pero no incluyo ningún DLC Chicos Nos vemos La próxima La próxima no sé si es Capitana Marvel Creo que es el siguiente Que tienen pensado incluir Ya Entiendo para 2022 Chicos Chao Game over 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 ¡Gracias!